La verdad que ha hecho libre al hombre, la verdad que ha sido dada en Jesús, la verdad que nos llamó para nuestra vocación, para entrar en el reino del Señor. Vengan, vengan, vengan al Señor, crezcan en aquel quien nos salvó. Vengan, vengan, vengan al Señor, crezcan siguiendo la verdad en amor. Para no caer en error, en doctrinas del engañador, crezcamos en Cristo nuestro Salvador, siguiendo la verdad en amor. Vengan, vengan, vengan al Señor, crezcan en aquel quien nos salvó. Vengan, vengan, vengan al Señor, crezcan siguiendo la verdad en amor. ¿Cuál debería de ser nuestra actitud cuando alabamos y glorificamos el nombre de nuestro Padre Celestial? Esa es una importante pregunta que cada uno de nosotros debemos de hacernos como hijos de Dios, como aquellos que tenemos el privilegio y la bendición de servir a nuestro Padre Celestial de corazón. Así es, Sirviendo de corazón es la serie que estamos estudiando en estos momentos, así que esta ya es la tercera lección, por lo que les doy la bienvenida a su episodio número 133 de la verdad en amor, aquí con Willy Alvarenka. Muchas gracias por acompañarnos, muchas gracias por su interés en estudiar la palabra de nuestro Padre Celestial. En esta ocasión vamos a estar hablando acerca de nuestra actitud en la adoración. Y para ello vamos a ir a la palabra de Dios, vamos a considerar lo que la palabra de Dios nos enseña respecto a cuál debe ser nuestra actitud cuando adoramos y glorificamos el nombre de nuestro Padre Celestial. Tenemos el privilegio de reunirnos durante la semana, el primer día de la semana, que es el domingo, y en ocasiones también existe la oportunidad, ya sea el miércoles, martes, jueves, en fin, algunas congregaciones se reúnen con mucha frecuencia. Pero cuando nos reunimos para adorar a Dios, cuando nos reunimos para estudiar su palabra, nuestra actitud cuenta mucho, nuestra actitud en realidad va a determinar si estamos alabando y glorificando a Dios de corazón, si lo estamos haciendo genuinamente o simplemente no lo estamos haciendo como Dios pide. Yo sé que en ocasiones, antes de venir al servicio, por ejemplo, los domingos, antes de llegar al servicio, al edificio, probablemente el esposo y la esposa tuvieron una pelea, tuvieron una discusión, se dijeron cosas que no debieron de haberse dicho, en fin, tuvieron esa pelea. Y cuando llegan al edificio, llegan enojados, llegan enojados a tal grado de que muchas veces no quieren ni siquiera saludar a los hermanos, si los saludan, los saludan de mala gana. Luego viene la oportunidad para llevar a cabo la primera oración y otra vez, están enojados, están pensando en cuanto a esa discusión que tuvieron allá en casa y no están enfocados en la oración. Luego vienen los cantos, viene la oportunidad donde cantamos alabanzas a nuestro Dios. ¿Y qué es lo que sucede? Están pensando en esa discusión, están pensando en las cosas que se dijeron, están pensando probablemente hasta en el divorcio durante lo que es, verdad, pues los cantos. No están enfocados en adorar y glorificar a Dios como Dios manda. ¿Y todo por qué? Porque la actitud con la que lo están haciendo no es la correcta. Es imperativo que el pueblo de Dios posea la actitud que Dios muestra a través de su palabra cada vez que nos reunamos. Pase lo que pase, venga lo que venga, ya sea una discusión una vez más con su esposa, esposo en casa, o con sus hijos, sea lo que sea que haya pasado en su vida momentos antes de venir al edificio para alabar y glorificar a Dios con la iglesia. Bueno, independientemente de todo lo que vaya a suceder, usted debe dejar todos los problemas afuera de la adoración a Dios. Debe enfocarse en tener la actitud correcta. Lo que haya pasado en su vida momentos antes de llegar a la adoración no es culpa de Dios. Así que no le echemos la culpa a Dios. Lamentablemente, Dios es el que siempre paga por los platos rotos. Siempre le echamos la culpa. Y no debería de ser así, mis amados hermanos. No importa una vez más lo que venga, lo que pase. Necesitamos una vez más tener la actitud correcta cuando nos reunimos en ese momento especial. En ese momento especial donde ya sea por una hora, dos horas o tres horas. Ese momento especial es dedicado a Dios. Dios, nosotros no somos el centro de la adoración. No somos el objeto de la adoración. Nosotros no nos adoramos a nosotros mismos. Adoramos al Creador de los cielos y de la tierra. Adoramos al que se merece la honra y la gloria, el poder y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Adoramos una vez más a nuestro Padre Celestial, a quien se le debe la reverencia, la mejor reverencia posible. Ahora, no podremos entender respecto a la actitud correcta que necesitamos tener cuando adoramos a nuestro Padre Celestial. Si una vez más no volteamos nuestros ojos a lo que la Palabra de Dios enseña para considerar en las páginas de la Biblia cuál es la actitud que debemos de tener cuando adoramos y glorificamos a nuestro Padre Celestial. Recuerde que Juan capítulo 4, verso 23 y verso 24, nos enseña y nos exhorta que a Dios se le adora en espíritu y en verdad. Dice Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Así que en espíritu se ha interpretado como con la actitud correcta. Con el corazón, enfocados en lo que estamos haciendo, que nuestra emoción, que nuestro razonamiento correcto esté en par con la adoración a nuestro Padre Celestial. Eso es lo que se ha interpretado una vez más como denotando una adoración en espíritu. Otras interpretaciones se le han dado como espíritu refiriéndose a la adoración del Nuevo Testamento en contraste a la adoración del Antiguo Testamento. Y ambas interpretaciones están correctas. Y ahora la segunda parte de Juan 4, verso 24, en verdad, significa una vez más o se le ha dado la interpretación de adorar conforme a lo que la Palabra de Dios enseña, conforme a lo que Dios nos enseña. Y la otra interpretación es, en verdad, en contraste a lo que es también el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento había una sombra. Ahora lo real está en el Nuevo Testamento. En verdad, en el Nuevo Testamento. Y una vez más, ambas interpretaciones están en lo correcto. Así que debemos de tener la actitud correcta y debemos de hacerlo conforme a la Palabra de Dios. El cristiano no tiene la autoridad ni el permiso por parte de Dios para adorar a Dios como le plazca. Es decir, como él quiera. El hombre no tiene el derecho de decir, bueno, yo voy a adorar a Dios como yo pienso que es correcto. Recuerde, el yo pienso, yo quiero, yo siento, no son estándares válidos de autoridad bíblica. Siempre debemos de acudir a la Palabra de Dios para ver cómo es que Dios desea que le adoremos. Esa mentira del diablo es, oh, yo estoy seguro que esto que estamos haciendo le va a agradar a Dios. No, no caiga en ese engaño del diablo. Pero, una vez más, hay que acudir a la Palabra de Dios. Si alguno habla, hable conforme a las Palabras de Dios. Dice 1 Pedro 4 y versículo 11. Debemos de hacer todo por la autoridad de Cristo. Colosenses capítulo 3 y verso 17. Y todo lo que hagáis sea de hecho, de palabra, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Así que, podemos considerar estos pasajes y darnos cuenta de que debemos hacer las cosas como Dios, como Dios pide. Así que, vamos a considerar entonces algunos textos tomados de los Salmos, donde podemos observar la actitud correcta que debemos de poseer cuando adoramos y glorificamos el nombre de nuestro Padre Celestial. Así que, comenzamos. Y si tiene una vez más su Biblia, acompáñenme ahí al Libro de los Salmos. Al Libro de los Salmos, un libro excelente para aprender en cuanto a cómo mejorar nuestras oraciones, cómo mejorar nuestra actitud, ¿verdad?, pues, hacia Dios. En fin, hacia su Palabra, hacia los demás. Así que, vamos a considerar entonces aquí, vamos a ver qué es lo que la Palabra de Dios nos enseña. Salmos 122, versículo 1. Comenzamos con ese texto. Salmos 122, versículo 1. Dice el texto, y recuerde que le puede poner pausa si usted gusta buscar estos textos. En ocasiones no le doy suficiente tiempo para buscar los pasajes, pero recuerde, este es un video, usted puede hacerle pausa y buscar el texto, luego ponerle una vez más para que el video continúe, y así podamos, pues, considerar juntos lo que el texto enseña. Dice el texto en Salmo 122, 1. Yo me alegré cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor. Note, yo me alegré cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor. Yo me alegré. Qué hermosa actitud. Qué hermosa actitud poder llegar al edificio donde los santos se van a reunir y llegar con un corazón alegre, con un corazón contento, lleno de regocijo. Y comenzamos a manifestar nuestra alegría, nuestro gozo, esa actitud hermosa, saludando a nuestros hermanos, saludándolos con una sonrisa en nuestro rostro, porque estamos contentos de ver a nuestros hermanos en Cristo, y que en unos pocos momentos, juntos, vamos a estar cantando y glorificándole a nuestro Padre Celestial. Yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. Esa debe ser nuestra actitud, hermanos. Llegar contentos, llegar contentos. Una vez más, si algo negativo, un inconveniente sucedió antes de llegar al edificio ahí en su casa, cuando vaya a salir de su casa, no se traiga esos problemas. Recuerde Salmo 122, verso 1. Y recuerde esa alegría con la cual debe presentarse delante de Dios para alabar y glorificar su santo nombre. Así que, una vez más, yo me alegré. Y esa debe ser nuestra actitud, una actitud de alegría. Luego dice Salmo 100, versículos 1 al 5. Salmo 100, verso 1 hasta el verso 5. Dice la sección aquí. Salmo 100, versículos 1 a través de la ley. Salmo 100, versículos 2 a la ley. Sabes que Él es el Señor, es Dios. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblos suyos somos y ovejas de su prado. Entrad por sus puertas con acción de gracias y a sus atrios con alabanza. Dadle gracias, bendecid su nombre, porque el Señor es bueno para siempre, su misericordia y su fidelidad por todas las generaciones. Solamente póngase a pensar cómo sería nuestra adoración a Dios si nos acercamos delante de la presencia de Él para adorarle de esta manera, contentos, agradecidos, reconociendo quién es Dios, reconociendo su soberanía, reconociendo su poder, su justicia, dándole gracias por su bondad, por su misericordia y acercándonos con alegría también, como lo dice el texto, con cánticos de júbilo. Nuestra adoración a Dios, mis amados hermanos, sería especial y sería aceptada delante de Dios. Una vez más, sería como ese olor fragante delante de la presencia de nuestro Padre Celestial. Así que recuerde este Salmo, Salmo 100 del 1 al 5, para que pueda observar la actitud que debe de estar. Ahora, leamos ese texto. Léalo una vez más en su casa y póngase a pensar, ¿es esta la manera con la cual me acerco a la presencia de Dios para alabar, glorificar su santo nombre? Y si la respuesta es no, ¿qué estamos esperando para hacer esto? ¿Qué estamos esperando para hacer los cambios? Es mi oración de que así lo hagamos, mis amados hermanos. Ahora veamos Salmo 42 y versículo 4. Salmo 42, 4 dice, Me acuerdo de estas cosas y derramo mi alma dentro de mí, de cómo iba yo con la multitud y la guiaba hasta la casa de Dios, con voz de alegría y de acción de gracias, con la muchedumbre en fiesta. Note, aquí dice, con voz de alegría y de acción de gracias. Esta debe de ser nuestra actitud, mis amados hermanos. Salmo 63, del 1 al 3. Salmo 63, versículos 1 al 3. Oh Dios, tú eres mi Dios, le buscaré con afán. Mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela cual tierra seca y árida donde no hay agua. Así te contemplaba en el santuario, porque ver tu misericordia es mejor que la vida. Mis labios te alabarán. Qué hermosa actitud, mis amados hermanos. Dios nos ayude a tener esta actitud hacia nuestro Dios. Salmo 81, perdón, y verso 1. Salmo 81 y verso 1. Cantad con gozo a Dios. Fortaleza nuestra. Aclamad con júbilo al Dios de Jacob. Cantad con gozo a Dios. El himno número 89, si no me equivoco, dice, Grande gozo hay en mi alma hoy, pues Jesús conmigo está. Y su paz, note, ese himno muchas veces se canta pues con una tristeza tremenda, mis amados hermanos. Grande gozo hay en mi alma. Eso no está mostrando ese gozo a Dios, a Dios, que es principalmente a quien debemos demostrarle que lo estamos haciendo con gozo. Grande gozo hay en mi alma hoy. Vamos a cantar con alegría, hermanos, a mi Padre Celestial, a nuestro Padre Celestial. Vamos a entonar esos himnos con una voz fuerte para que ese lugar donde la iglesia se reúne pueda hasta temblar si es necesario. Porque estamos cantando fuerte, estamos cantando con gozo, con alegría en nuestros corazones a nuestro Padre Celestial, al que se merece la honra y la gloria por los siglos de los siglos. Amén, mis amados hermanos. Vamos a cantar con gozo a Dios porque Él es nuestra fortaleza. Vamos a cantar al Dios de Jacob, al Dios de Isaac, al Dios de Abraham, al Dios nuestro. Vamos a hacerlo con gozo. Salmo 84, versículo 1 y 2. Salmo 84, 1 y 2. Así es, mis amados hermanos, servimos a un Dios vivo, a un Dios vivo, un Dios que nos ama. Entonces vamos a tener esas ansias, ese deseo ferviente de alabar, glorificar a nuestro Padre Celestial y cantar con gozo al Dios vivo. Salmo 119, 97. Cuánto amo tu ley, todo el día es ella mi meditación. Ese es el amor que debemos de tener para con la palabra de Dios. Y si este es el amor que le tenemos a la palabra, vamos a hacer lo que la palabra nos dice que hagamos. Salmo 105, del 1 al 4. Salmo 105, del 1 al 4. Dad gracias al Señor. Invocad su nombre. Dad a conocer sus obras entre los pueblos. Cantadle, cantadle alabanzas. Hablad de todas sus maravillas. Glorias en su santo nombre. Alégrese el corazón de los que buscan al Señor. Busca al Señor y su fortaleza. Buscad su rostro continuamente. Ese es el deseo, hermanos, ferviente que necesitamos tener en nuestro corazón hacia nuestro Padre Celestial. Buscarle, buscar agradarle, buscar su santo nombre y glorificarle como Él se lo merece. Salmo 66, del 1 en adelante. Dice, aclamad con júbilo a Dios toda la tierra. Cantad la gloria de su nombre. Haced gloriosa su alabanza. Note, haced gloriosa su alabanza. ¿Cómo vamos a lograr eso, mis amados hermanos, si cantamos enojados, si cantamos sin ganas, si cantamos sin gozo en nuestro corazón? No, eso no vamos, no se va a poder lograr, lograr. Así que Dios nos ayude a poder tener esa actitud. La próxima vez que se reúna para cantar a Dios, vamos a hacerlo de esa manera. Vamos a adorar a Dios de esa manera. Salmo 42, 1. Cuando esta actitud está en nuestro corazón, mis amados hermanos, nos acercamos a la presencia de Dios y nuestra adoración es en espíritu y en verdad. Y esto es aceptado delante de Dios. Salmo 34, verso 1. Bendeciré al Señor en todo tiempo. Continuamente estará su alabanza en mi boca. Hay que adorar y glorificar a Dios de esta manera. Salmo 29, del 1 al 2. Salmo 29, del 1 al 2. Y estoy leyendo de la Biblia de las Américas, por si ven una diferencia en cuanto a la reina Valera. Dice Salmo 29, del 1 al 2. Tributad al Señor, oh hijos de los poderosos. Tributad al Señor gloria y poder. Tributad al Señor la gloria debida a su nombre. Adorar al Señor en la majestad de la santidad. Romanos capítulo 12, verso 1. Romanos 12, 11, perdón. 12, 11. No sea esperezosos en lo que requiere diligencia. Fervientes en espíritu sirviendo al Señor. Primera de Tesalonicenses, capítulo 1 y verso 3. Teniendo presente sin cesar delante de nuestro Dios y Padre a vuestra obra de fe, vuestro trabajo de amor y la firmeza de vuestra esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Y Efesios 6, 7. Servir de buena voluntad como al Señor y no a los hombres. Nuestra actitud debe de ser la correcta en todos los contextos de la vida. Especialmente, mis amados hermanos, en el contexto de la adoración a nuestro Dios. Dios sea quien nos ayude, hermanos, a que estas actitudes que hemos considerado en los salmos sean parte de nuestra vida, sean parte de nuestro corazón y así la adoración a Dios pueda ser la mejor que le podamos dar. Porque Él, recuerde, se merece lo mejor. Dios mediante en el siguiente episodio número 134, estaremos considerando ahora sí unos consejos ya en cada uno de los actos de adoración. Una vez más, le recordamos la Iglesia de Cristo que se reúne en el 1801 de la calle Brown Trail. Está esperándole para conocerle. Así que pues aquí estamos para servirle. Nos reunimos los domingos de 9 a 12 y los miércoles de 7 a 8. Así que visite nuestra página web en www.btidc.org para aprender más acerca de la congregación y también a la misma vez para poder aprovechar los recursos de estudio de la palabra de Dios que están ahí disponibles. Muchas gracias por habernos acompañado en esta ocasión. Dios me los bendiga. La verdad que ha hecho libre al hombre. La verdad que ha sido dada en Jesús. La verdad que nos llamó para nuestra vocación, para entrar en el reino del Señor. Vengan, vengan, vengan al Señor. Crezcan en aquel quien nos salvó. Vengan, vengan, vengan al Señor. Crezcan siguiendo la verdad en amor. Para no caer en error. En doctrinas del engañador. En doctrinas del engañador. Crezcamos en Cristo nuestro Salvador. Siguiendo la verdad en amor. Vengan, vengan, vengan al Señor. Crezcan en aquel quien nos salvó. Vengan, vengan, vengan al Señor. Crezcan siguiendo la verdad en amor. 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 Amén.